Se han visto azotados por una plaga de langosta. Muchos dicen, volvió la octava plaga. ¿Por qué? Porque esto hay que recordar, se trata de cómo Moisés, con la voluntad de Dios, le trajo 10 plagas en total al pueblo de Egipto para que liberara a los israelitas. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente esto en Egipto. Comenzó en marzo del 2013, la última semana, y sigue hasta el día de hoy. Ciudades de Giza y el Cairo, en Egipto, donde se está viviendo esta verdadera epidemia de langosta, de carácter bíblico. Por eso se dice que la octava plaga se está repitiendo. Esto causó pánico en la población al pensar, y no es para menos que se trataba de un castigo de Dios. ¿Saben cuántas langostas se han contabilizado? ¿Cuántas? ¿Cuántas hay ahí? Esto es de todos los días. 30.000 millones de langostas. Uy, qué nervios. Oye, pero, y fíjate que estos fenómenos, acá en Chile, te acordáis que conversábamos hace 3 semanas atrás también, 4 semanas atrás en el sur, llenos de jaibas tirados. Absolutamente, ya vamos a ver eso. Hay explicación, hay explicación. Mira, fíjate que existió una temporada para estos fenómenos, y es lo que se esperaba. Pero, por décadas, que nadie se acordaba que el aumento de estos insectos, que arrasan con las cosechas y traen todo tipo de problemas. Piensa que caminar por las calles significa que tenés que ir con los ojos prácticamente en la boca cerrada. Pues se meten en cualquier parte, completamente. Aparte que van muriendo y se van reproduciendo mismos. Como te dije, el número es tal cual como usted lo oyó. 30.000 millones de langostas que están arrasando, digamos, parte del pueblo israelí, por supuesto en Egipto, que nos rememora las plagas citadas en la Biblia. Y esto seguro debe pensar que es un castigo para ellos. Exactamente fue eso lo que pensaron. Y sin ir más lejos, amigos míos, quiero citar precisamente la Sagrada Escritura, porque así es como se vivió en los tiempos de Moisés. Esto se encuentra en el capítulo 8 del Éxodo, versículo 20 al 21, que dice así. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de ese país. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la superficie de toda la tierra y la tierra se oscureció. Llegaban a nublar el sol, que es lo que está pasando ahora. O sea, en aquella época estas plagas se supone que aparecieron para liberar al pueblo de Egipto. Exacto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora en esta época? Fíjate que sencillamente algunos dicen que es una especie de castigo divino por el tipo de velicosidad que se vive en el Medio Oriente, digamos, y obviamente y posteriormente África. Atención, ese es un país que ha sido asediado por todos sus recursos naturales. Quizá mucha gente no lo sabe, pero tienen entre ceja y ceja grandes potencias mundiales que hoy se disputan en una posible guerra y que les gustaría quedarse con muchas de esas zonas donde hoy se están azotando obviamente estas plagas. Desde la ignorancia, ¿esto se puede hacer artificialmente que alguien diga voy a tirar 30.000 millones de langostas? No, ninguna posibilidad. O sea, es un fenómeno natural. Es un fenómeno que no tiene parangónica. Pero no, pero ojo, pero ojo que lo que dice la Maca quizás puede que sí. Pero ¿quién va a hacer eso? No, no, pero hay una mutación, hay algún problema y se empiezan a reproducir. Se pueden considerar muchas preguntas, pero no creo que hubiera una intención.